¡Hola Gamers! Espero que todos estén muy bien, les habla Jessica y bueno amigos, hoy nos vamos a ir con una partidita o bueno, una carrerita de Deer 3 Apenas estoy acá jugando contra un loquillo, pero bueno, esto es multijugador, vamos a ver que tal nos va Y bueno, vamos a ver si a ustedes les gusta, si les gusta pues podría subir una que otra partidita de estas o una que otra carrerita de estas a la semana O ustedes me dirán con qué tanta frecuencia quieren ver esto, vamos a darle ya listo en normal y vamos a darle con toda papá Venga, ¿yo puedo pausar esta vuelta? Toma la vuelta acá, venga, esto es por tiempos yo creo Dale loquiño No lo puedo pausar por el momento, porque iba a hacer unos cambios, pero bueno, no pasa nada, vámonos, Jessica de una papá ¡Let's go! Vamos a demostrar lo que sabemos pues conducir papá que es nada ¡Ay putas que está! Esta curva es una mierdita, barce Y lloviendo por acá, ¿de dónde está? Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada, vámonos rápido, ahí tenemos al copiloto hablándonos y diciéndonos lo que debemos hacer Ok chiquillo, se supone que vamos de primeritos Bien, bien, bien Aquí Muy buena Vámonos, vámonos ¡Ese man, ese man! No hubiéramos pisado ese cabrera en Alga Bueno, no pasa nada, este puente, parce Es bravo, ese marico no se descuide y se vaya a la quebradita y queda mamando, parce Bueno, vamos, vamos, que está bueno Está buena la... ¡Bebé! ¡Qué casos cabrones! Marica Uy, asfalto Se siente mucho la diferencia Bien, 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 bien Vamos chiquillo, vamos, vamos, vamos Vamos a cobrar esta vuelta Es que estas curvas, weón Bueno ¡Parse! Muy rápido la carrera Demasiado rápido Vamos a ver este loco como va ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! Que se come ese poste, parce Bueno gamers, nos... ¡Ah, pobre cabrón! Nos vamos igual a jugar otra carrerita A ver qué tal nos va Esperemos a que llegue este... Este carrer de nalga Listo, papito Vamos a esperar a que nos encuentre otra partida Y le damos Bueno gamers, nos vamos con la segunda partida O la segunda carrera de este videojuego Voy a escoger este carrito Y bueno Estoy con otras dos personas Vamos a ver qué tal nos va Esperemos que jueguen limpio los muy cabrones Porque hay unos que juegan demasiado sucio Y pues en el primer momento que tengan la oportunidad Para tirarnos el carro, parce Sin dudarlo lo hacen Hay muchos muy cabrones Hay otros que sí saben jugar Que les gusta jugar limpio Pero bueno Vamos a ver qué pasa Esto qué modalidad es Vamos a ver ¡Ah, esto es rally, parce! Ustedes saben que el rally es por... Por puntuación... Bueno, por puntuación no Por tiempo El que haga el circuito en menor tiempo Pues le va... O sea, obviamente gana Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver, señores ¡Ay, ay, ay! A ver A ver A ver qué salgo Listo Let's go Let's go, parce Vamos a darle a eso Si unió otra persona Así que loquillo me imagino Que empieza a ver Todavía no se puede unir Bien, 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 bien Papá, vamos Vamos a darle Sopa y seco a estos putos Muy bien Vamos, vamos ¡Ay, parce! ¡Ese cabrón! ¡Ay, ay, ay! Por ponerme a mirar a este cabrón Alga No, 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 no No, no, no Yescar, yescar Bien, bien ¡Ah! Puto, parce Karen Alga Me desconcentro Pero es que es muy cerro Como pasan corriendo los cabrones Pero bueno Vámonos, vamos Vámonos, parce Que esta vuelta la debemos ganar Sea como sea Vean, vean los perros Vean los cabrón Siga atravesando Karen Alga que fue Y le parto esa Esa ya saben qué Bien, bien, bien Vamos a darle con todas Señores que lo más probable Es que acá baje de puesto De una por Ese Ese pequeñito fake Como Muy bueno, muy buena Yescar Uy Venga que este puente Es lo más de engañoso Que hay Bien, bien, bien Vámonos chiquillo Ahí tenemos a nuestro copiloto Ayudándonos Cabroncito que nos dice Media derecha Media izquierda Ok Bueno, se supone que hoy De primerito todavía Así que Eso está bien Vámonos, vámonos Yescar, papá El piloto El super piloto Ay, puta Puta No pasa nada No pasa nada Bien Puta, Yescar ¿Qué pasó, papá? Dios mío, mío No importó No importó Al menos no nos chocamos Con ningún palito Ni nada Estos palos De esta De este mapa Es demasiado feo Señores Chocó uno contra esos palos Y adiós carrera Bueno, por lo menos Acabo jugando en rally Si Si quedamos Es podridos Loco, loco No digas tanta maricá Parece que antes me enredas No soy capaz de grabarme Tanta vuelta Eso, cabrón Hacete pisar Venga, venga, venga Vamos a entrar asfalto Esto es bueno Quiere mucho más agarre el carro Así que Excelente Bueno Y empiezo a sentir Los nervios Señores Ay, ay, ay No me imagino Una carrera De verdad Cómo se sentirán Los nervios Uno yendo de primero Parce Uy, uy, uy Esto por acá Si está complicadito Venga, venga Meta, papá Vamos a ver Esperemos a que lleguen Los otros cabrones Los vamos a mirar Este es el que va En segunda posición Vamos a ver El que va En tercera posición Cómo va Este loco Si está demasiado atrás Pero bueno Esperemos Esperemos que Ah, ya se salió Adiós, parcero Esto me lo gano yo Bien Y el que va Tercero Ah, este man Sí que sabe Va a ir a hacerle La visita del barquito Ay, parce Pero bueno Buena Carrerita Nos la sacamos Bien Este loco Si es más bien Malito Y eso que yo tengo Es que nivel Como 3 O 5 Y ellos En nivel 30 20 Qué cabrones Pero bueno A ver A ver chiquillo Dame la ganada Dame la ganada Sí señores Con un tiempo De 2 Con 50 Papá Qué belleza Muy bueno El otro que me seguía Era con 3 1 Y el otro Con 3 19 Este juego Es bueno señores En serio Ya saben que Si ustedes quieren Que les traiga Mucho más De este videojuego Me lo pueden dejar En los comentarios Díganme Qué piensan O qué O qué quieren Que haga De este videojuego Por ahí están Los pájaracos Míos Peleando No sé por qué Karen Algas esos Pero bueno señores Ahí nos dieron Los punticos Un saludo Para todos Que tengan Un excelente Comienzo De semana Y pues Bueno ya vea Subimos al 6 6 de popularidad Sí señores Y bueno señores Feliz comienzo De semana Dejen su like Comenten Suscribanse Si no lo están Y nos vemos En el próximo video Suerte